que olvidar el viernes dijiste y no porque no lo vamos a traer él va a venir el domingo a hacer programas con nosotros el domingo y porque tú quieres que venga el domingo y no el viernes ya estoy derecho ya estoy derecho mi compadre oiga oiga lo que dice aquí tenemos agustín santana de las romanas lo más informado de ella de esa gran ciudad eso me suena a chapeo compadre no es chapeo es que tú tienes que dejarle que hay algo a los socios compadre buenas tardes déjenme saludar buenas tardes salud a todos miren mi salud es que estaba estaba mirando el programa en el celular yo dejé conectado de todos conectados aquí como ustedes pueden ver si estaba mirando estaba haciendo estaba haciéndole cubriéndole algo accionador yo me voy a poder porque hay promesa agustín fogueo puntocom hoy hoy es que lo que agustín nombre de cotorra Así dice un disco de vaquero No me dejo torre Y tráeme lo mío también Entonces tú no vas a prender Tu Mercedes que tú tienes parqueado ahí Y que es para ir a cubrir Gratis para ir Apo, tú crees que yo soy como Rubio y Charlie Y tengo un Mercedes De 50 mil años Pero no tiene un Mercedes Ay, sí, en Charlie Miren No, no, miren No, no Hablaba yo de Silvio Mora Es una persona Que le conozco Entonces Lamenté no estar para decirle a usted Que si hay un artista O sea, para decirle a usted En el acto de Silvio Si hay un artista que realmente Le pega El nombre de humilde Se llama Silvio Mora, miren Y escuchen, señores Silvio Mora vivió Más para allá De mi barrio De Villa Pereira Silvio Mora vivió aquí en La Romana Por si no lo sabía En Villa Lacan Es un barrio humilde Aquí en La Romana Silvio que hay una familia aquí Eso era cuando él estaba Eso era cuando él estaba En casa de campo Cuando estaba en los hoteles Él trabajaba en los hoteles Y luego vino Lo que se llama Candelar Mi compadre Mi compadre Permiso Mire, tenemos desde Puerto Rico Desde Puerto Rico A la señora Greta de Santana Que también es de allá De La Romana Ajá Si es Santana Es buena Está en línea con nosotros Bienvenida a Greta Agustín Te tengo una pregunta No, no, no No, no, no Pero tú está Yo te termino La ley Silvio Yo te quiero una pregunta Vamos a A recibir la prima Primero Dale, dale Dale, Agustín ¿Dónde está la prima? Ahí está en línea Está en línea Greta de Santana Ahí está, tú la ves La puedes ver ahí En el chat Es que aquí no me está saliendo En el chat En el celular Lo que quería decir A ustedes dos Y al público Que nos escucha Es que Silvio Estuvo en Candelar En alto el chabón Con el coreógrafo ¿Verdad? En Chiqui Adán Ajá Y Silvio Ha seguido siempre Donde Silvio está Escúchame bien A nivel artístico Ajá Es merecedor Es merecedor Y es Y es Un artista Que está Tapado por el manto De Jesús ¿Y quién no quiere Hacerlo, compadre? Dígame Tremendo 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 Artista Tremenda persona Sí, sí Cuando me saque el voto Hago una fiesta con él Tengo la pregunta ahora ¿Qué es lo que tú quieres? Yo tengo miedo Suéltala No me provoque Que tú eres como DJ Adoni Que no coge consejo Hablando de DJ Adoni Mi compadre Explícame Lo del horario ¿Cómo se está manejando El horario En la romana? Encendido Encendido aquí ¿Cuál horario? Cuando usted dice Encendido ¿A qué hora cierran? ¿Cómo están las tibiales? ¿La capital exportó Este fin de semana? Yo estuve ayer Me llamó Nuestro amigo en común Ajá De Digital 15 El Yoy Y yo estaba hablando Yo estuve en Bávaro Verón Ajá Haciendo virgencia Que fue personal Ajá Le digo De picoteo Compadre Porque ya tengo la calle Me manda Se manda lo mío Verón ya está abierto No, yo oí Un decreto Un decreto Del señor presidente Donde declaró Higüey Y esa zona completa Libre de todo Y que estaba 24 horas abierta Bueno, entonces Yo estaba hablando Con una persona Ligada Para Para unos shows Sí De mi artista Sí Y entonces Verón Bávaro Eso está abierto Un dinamismo Se abrió haciendo Yo con Raulín Peguero El siguiente Sí Y Víctor Ramón Rosa Sí Y nuestro hermano Amigo en común Sí, sí Y yo estuve hablando De eso mismo Con Víctor Ramón Rosa Que es muy allegado A la persona Sí Para montar Un show ahí Y entonces Esta área está encendida Ustedes sabrán Que la Román Sí La Román El colmador De 24-7 Ahí yo estuve viendo Yo estuve viendo Anoche La participación De Diomedes En uno de los lugares De allá Ah Sí, sí, sí Pero Pero por lo menos Por lo menos Déjeme decirle Ajá Que Por lo menos La gente Los dueños De negocios Especialmente Porque si es por la gente No cierran Pero los dueños De negocios Están cumpliendo Con el decreto De cerrar A la hora Que fin de semana Hasta las 11 Sí Diez semana O hasta las 12 Hasta las 9 Me parece Sábado y domingo Hasta las 9 Pero Miércoles Adelante Es todo Hasta las 11 Incluyendo Sábado y domingo Hasta Hasta las Entonces Nosotros aquí tenemos El día del padre En la noche La fiesta Con Félix Viene para acá O sea Viene para un hogar Aquí Félix Y ya se está Ya se está viendo Y ya la cosa Vuelve A dinamizarse ¿Comprendes? Ok Y así anda la cosa Eh Sin querer Ponerle Una nota triste Pero es Necesario Hablar de lo que Nos pasó Sorpresivamente A todos A lo que le tratamos Muy de cerca Que fue la pérdida Irreparable De nuestra Clarizoto Eso compadre Usted sabe Una pena Una pena Nos dio durísimo Sí Tengo entendido Que El Clariz Eh Estaba ya En Baní Sí Es Baníleja La Baníleja Ella se había Mudado Recientemente Para Baní Ella vivió Aquí en la ciudad Sí Si usted sabe Compadre Que Clarice Era Artista Eh Manejada Por su compadre Jorge Jiménez Así es Eh Por mucho tiempo Y tanto Fran Gómez Que está aquí La Romana Me está llamando Por ahí Que está En una intronita En un canal Que lo vaya a buscar Tanto Fran Gómez Como nosotros Siempre apoyamos A Clarice Soto Y usted sabe Ella tenía un fijo ¿Recuerda? Sí En Rumba En Rumba De la 27 Y en otro lugar No recuerdo ahora 40 y 20 40 y 20 Que esta noticia Compadre Muy penusa Para el mundo El espectáculo Bueno Mire Algo que 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 Nos puede ayudar En este comentario Es De que Esto es parte De que La pandemia No es un juego Eh Veo Los urbanos Los urbanos Estoy cansado De tuitearlo A los urbanos Cuídense Que son Mayormente Los que tú Lo ves Haciendo videos Con un regalete Gente atrás Sin macarilla Sin ningún cuidado Entonces Por eso Hoy Hoy Los pocos Que se están Muriendo por la enfermedad Son jóvenes ¿Por qué? Porque Usted agarra Usted Igual menciona nombres Usted ve a un Rochi RD Usted ve a un Meloso Usted ve a un Bulling Usted ve a un Urbano Haciendo Porque son insaciables Hacen un video Cada 15 minutos Son las máquinas De trabajo Entonces Esa es una masa Que si usted lo ve Usted entra a los estados De esos artistas Y diario Están con un video Pero tienen 300 y 400 Carajitos Atrás de ellos En los videos Sin ninguna Protección Entonces Salud Pública Es una realidad Ah 5 minutos Salud Pública Yo le he tuiteado 10 mil veces Que Debemos cuidarnos Debemos cuidarnos Y eso Cada vez que tú ves A esta altura El juego Año y medio Que una persona Mueve por COVID Eso da vergüenza ¿Por qué? Porque ya hay Cosas O protocolos Para evitar De que Usted se contagie Entonces Diego decía ahorita Que da pena Que nosotros Los humanos Todavía Veamos Dique muriéndonos Por COVID Donde ya Año y medio Ya El presidente Dijo Hay que Acostumbrarse A vivir Con el COVID Entonces Vamos a usar Los protocolos Eso es así Mire Antes de pasar Otro tema Que tengo Otro tema Que tocar Con ustedes Quiero En ese mismo Orden A lo que usted Me acaba de decir A mí Los jóvenes Solo me han acabado ¿Cómo así? Porque yo Cuando Cuando pasó Lo que pasó Con este jovencito En San Francisco